Bueno, si Google ya está abierto en la cuenta de la señorita de la maestra que trabaja a la tarde en esa misma aula, entonces acá en este ícono voy a tener el nombre del usuario de la maestra. Lo que voy a hacer para no borrarle su usuario y contraseña, hago clic ahí y me agrego como invitado. Una vez que voy invitado, hago clic ahí y pongo mi correo de Gmail y mi clave. Ya estoy en mi cuenta de Gmail, voy a estos nueve puntitos, hago clic ahí y clic en YouTube. YouTube se maneja con el mismo usuario y contraseña que Gmail. Si tengo cuenta de Gmail, tengo cuenta de YouTube. Acá arriba, se ve, hay como una camarita. Hago clic en esa camarita y voy a emitir en directo. Una vez que entro a emitir en directo, me va a pedir un montón de autorizaciones, a todos le tengo que decir que sí, sí, sí a la cámara, sí al micrófono, sí a todo. Acá dice, bueno, ustedes no lo ven, pero dice, si permito que YouTube utilice el micrófono, utilice la cámara, voy a permitir. Y acá donde está titilando, dice información de la transmisión con cámara web, le creo un título a la clase. Qué sé yo, literatura o el tema, mitos, no sé, verbos, lo que ustedes quieran. Digo que sí, que es contenido, acá abajo hago clic en sí, es contenido para niños y voy a siguiente. Y ahí se empieza a transmitir en vivo. Acá ven que dice, transmitir en vivo, sí, transmitir en vivo. Acá, bueno, yo no lo puedo hacer porque esta computadora no tiene cámara. Pero, bueno, y ahí empezaría. Muy importante, una vez que dejé de transmitir en vivo, eso automáticamente va a quedar grabado en mi canal, va a quedar guardado en mi canal. Los chicos lo pueden ver todas las veces que quieran, pero importante es hacer clic en el ícono mío, sí, de mi cuenta, e ir después abajo donde dice cerrar sesión. Porque si no, mi cuenta de Gmail va a quedar abierta en la computadora del colegio y desde ahí se tiene acceso a mi correo, mi canal de YouTube y a todos mis datos. Entonces es importante cuando terminamos ir a cerrar sesión. Así nadie puede chusmear nuestras cosas. Creo que nada más. Ah, y una cosa también, otra. Si es la primera vez que habilitan el canal de YouTube, les va a pedir un número de celular para mandarles un código ese código ustedes después lo tienen que poner acá, se los va a pedir. Es una única vez que se hace este trámite. Y cuando quieran hacer el vivo les va a decir que tienen que esperar 24 horas. Para el primer vivo se esperan 24 horas después de esta autorización que se hace por celular con este código que nos mandaron. Pero eso se hace una sola vez. Después ya se puede transmitir en vivo directamente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!